El 19 de junio al día de hoy, 10 días, el que ha tenido mayor crecimiento de acuerdo a las mediciones de encuestas serias a nivel nacional es precisamente Manuel Velasco, que repito, el día 19 inició con el recorrido para promover su imagen, su proyecto. Este, ya visitó el Estado de México, Nuevo León, Tlaxcala, San Luis Potosí, hoy fue a Hidalgo, mañana estará en Veracruz, el 7, viernes 7 o domingo 9, estamos por definir, estaría en Tabasco, estaría también en Palenque, Chiapas, y va a recorrer todo el país Manuel Velasco. Y hoy lo decía en entrevistas en el Estado de Hidalgo, que él está preparado, él está preparado para remontar posicionamientos que ya traen los que empezaron hace cuatro años el recorrido por el país.